Y llegó el artista de la cocción Pero salados, andan diciendo a los habladores De María Dolores, que tenemos amores María Dolores, que tenemos amores Ay María Dolores, María Dolores, pasemos el río María Dolores, pasemos el río Que tú me tienes, comprometido Que tú me tienes, comprometido María Dolores, la de Bonao María Dolores, la de Bonao Cocina bueno, se verá, pero a Jumao Cocina bueno, se verá, pero a Jumao Oye, mamá ¡Felix Martínez! ¡El ingeniero JR! ¡El R! ¡Se lo vi yo! ¡Díselo tú! ¡Díselo tú! Y la pechonita Ay María Dolores, María Dolores, la de aquel lado María Dolores, la de aquel lado Cocina buena, pero salado Cocina buena, pero salado Y se ven a los habladores Que María Dolores, la de aquel lado Te vemos amores María Dolores, la de aquel lado Que te vemos amores Ay Llego Vargas Ay María Dolores Martín el Super Turco Agárrame esa cosa A 60.000 Así lo llevamos Los Lince Compadre Che En Llego Vargas 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 En Llego Vargas